Hasta el 25 de octubre estará abierta la convocatoria para postular propuestas de promoción comercial internacional. Hay 2.500 millones de pesos a nivel nacional para distribuir entre los proyectos más interesantes. Lo que queremos destacar en este concurso para el año 2022 es que este concurso de este año tiene dos ejes sumamente importantes. Uno se le va a dar la prioridad al tema e-commerce por toda la pandemia que pasamos el año pasado y este año y la reapertura de los próximos mercados que estén preparadas las empresas. Este concurso beneficia directamente a la industria de la carne y de la narovina. Es un fondo aportado por el Ministerio de Agricultura para que el sector ganadero fundamentalmente retome posiciones en los mercados internacionales. El campo no para y no ha parado en general durante la pandemia. Lo que sí nos ha afectado más bien son los canales de comercialización y en eso es muy importante la labor de ProChile y el apoyo que nos pueden dar ya sea para reforzar las relaciones con los mercados o buscando nuevos mercados que se pueden dar después de toda la crisis que ha sido la pandemia. El concurso permite financiar a las empresas la participación en ferias internacionales, invitar a potenciales clientes, hacer estudios de mercado, misiones comerciales y seminarios. Gracias por ver el video.